Hola que tal amigos de Zona de Gol, bienvenidos a una edición más de este programa donde analizamos todo lo que ocurre en la Liga MX y que bueno justamente en esta jornada en particular, en esta jornada doble Jesus, jornada express, así express todo, vamos a hacer express el día de hoy, esta jornada express, hubo varios técnicos cesados, muchas cosas que platicar, equipos que nada más no levantan y otros que han sorprendido, Jesus que gusto saludarte. Mi tabo, el gusto de siempre y como bien lo dices, se fueron ya, por fin cayó el solarismo, cayó el aguirrismo, la larcaneta, la arcamoneta sigue caminando, entonces muchas cosas de que platicar pero vámonos recio. Vámonos recio y por orden porque justamente en la jornada anterior hubo varios resultados que costaron ahí el trabajo, algunos de los técnicos se arrancaba la jornada desde el día viernes, digo vamos a platicar de la fiega que por ahí es de los equipos también que iniciaron esta jornada doble y que se lleva una victoria importante contra el Necaxa haciendo bien las cosas, el equipo de León que bueno, en esta semana de jornadas dobles suma cuatro de seis posibles y todavía queda otro. Pero que le supieron a dos triunfos porque ante rayados lograron rescatar el empate por el penal que ataja Rodolfo Cota a Rogelio Funes Mori. Sí, que aparte hay que mencionarlo y creo que esta parte es clave, Rodolfo Cota, un jugador que me parece que tiene que estar sí o sí en la selección nacional, no sé si como titular en Catar, porque ya mucha gente dice tiene que ser titular en Catar, pero sí la verdad es que yo creo que comparando el nivel de Cota con el nivel del resto de los porteros, Ochoa, nomás para empezar el portero titular de la selección, ahorita no está en su mejor momento y Gerardo Martino debería tener en cuenta que los que deben ir son los que están en este momento, no los que fueron hace un año, dos años, o sea, es el momento de ahorita y la realidad es que Rodolfo Cota está pasando por un excelente momento en León. Y que por ahí creo que el único que pudiera estar a la altura o al nivel que está presentando Rodolfo Cota yo creo que sería Carlos Acevedo, ¿no? El portero de Santos. Totalmente. Que yo creo que estos dos deberían ser arqueros de la selección nacional, pero ya sabemos todos los intereses que se mueran. Sí, sí, jugadores de último minuto no van a caer emergentes a la selección y hablando de Acevedo, dos partidos de Santos después de Caixinha y seis puntos, donde Acevedo fue la gran figura en ambos encuentros ante Cruz Azul y Pumas terminan imponiéndose y pues pareciera que Caixinha era el cáncer del equipo porque pues ya están de vuelta. Oye, de veras, ¿qué le pasa a estos equipos? Digo, lo que se vio con Javier Aguirre, lo que se vio con Pedro Caixinha, lo que se vio con el mismo Solari, se habla de que tendían camas de jugadores que no estaban contentos, ¿realmente crees que en alguno de los tres equipos tú ves qué haya sucedido o en los tres o por qué no funcionaban? Bueno, en el caso particular de América y Rayados, que son equipos que le suman la cuestión económica para tener plantillas bastante competitivas, sí es extraño que no están funcionando, que no funcionaron y que ahora los mismos jugadores, por lo menos en Santos, empiezan a mejorar. Bueno, en Rayados no, Rayados la verdad no se vio... No, no, no. Bueno, apenas es una jornada después de Javier Aguirre, pero me parece que sí, todavía les falta mucho por mejorar. Pero yo hablando del caso de América, que pues acaban de destituir apenas esta jornada Solari, yo honestamente pienso que sí había vestido roto con el entrenador, pienso que la relación no era la mejor. No sé si a un punto de generar conflictos o si simplemente era como una cierta indiferencia o una falta de comunicación, pero me parece que Solari sí no logró crear ese... conjuntar un equipo dentro y fuera de la cancha y ahí es donde se terminó notando y simplemente pasó. O sea, el equipo quizá nunca convenció desde que llegó Solari, pero fue hasta este torneo donde simplemente ni resultados ni buen juego. Y que yo mencionaba en una nota, Jesús, tú me dirás si estás de acuerdo conmigo y Dani de producción, que le mandamos un saludo y que está muy triste por su América. Pero yo creo que lo más... el pecado más grande de Solari fue que le quitó esa personalidad a la América, ¿no? No era... la América... la mayoría de los técnicos pasan, dejan una huella, y creo que lo más importante es que mantienen el americanismo intacto como una esencia. Y creo que lo que le faltó a Solari fue como respetar esa esencia, porque incluso el torneo pasado, aunque termina como líder de puntos, América deja de ser ese equipo que daba envidia, ¿no? Digo, creo que hubo momentos en que daba envidia, daba coraje ver jugar a la América y que ganara, y que en el Azteca nadie le ganara. Y para el torneo pasado como que pierde eso, ¿no? América empezó a caer bien, digamoslo así. Sí, como que ese equipo que siempre dejaba en claro que ellos necesitaban ganar y gustar, ya había desaparecido. Solamente ganar era lo importante, no importaban las formas, y me parece que coincido. O sea, equipos como el América aquí en México, como River en Argentina, como el Real Madrid en España, no pueden darse el lujo de solamente ganar y ser líderes. O sea, tiene que ser ese equipo que genere esa animadversión, ese antagonismo, ese coraje. Y sí, me parece que Solari, no sé, le faltó ese carácter a él en lo personal para poder transmitirlo al equipo. Caso contrario, que ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, Miguel Herrera sí tenía y tiene. O sea, él dejaba muy en claro que decía, la América no puede darse el lujo de perder, no puede darse el lujo de decir, llegamos a semifinales y ya es un triunfo. Dice, no, si no eres campeón, aquí es fracaso. Y me parece que Solari no lo terminó de entender. No han terminado de entender a pesar de las formas y bueno. Pero vamos a revisar si te parece por partido, por partido, Jesus, Toluca y Tijuana. Digo, Toluca, que con Nacho en brisa, unas de Cali, unas de Arena, parecía que iba bien el Toluca, que había tenido un buen inicio, termina perdiendo con el equipo de Xolos y que bueno, los Xolos ahí poco a poco van levantando. Sí, definitivamente. Tienen por ahí un jugador, el número 10, no recuerdo el nombre, siempre, pero es bastante, bastante bueno y lo que ha venido a aportar Montesinos es el jugador y me parece que sí ha sido el que le ha cambiado la cara a este conjunto de Xolos. El Toluca que por ahí no levanta y Xolos que parece que sí. Oye, perdón, y Toluca que se da el lujo de sentar a Leo Fernández, ni siquiera convocarlo a la banca. Pues ya sabemos cómo es Nacho en brisa, aquí tenemos varios casos de jugadores que sucedieron. Porque si usted no sabe dónde grabamos, estamos en la ciudad de León, Guanajuato, y aquí hubo varios jugadores que no hubo por ahí la comunión con el técnico y luego de repente no tenían esa cabida en el equipo titular. La larcamoneta que sufrió, pero empató con el equipo de Juárez, que es el próximo rival de León. Exactamente, el equipo de Ricardo Ferretti le hizo buen partido al Puebla, sin embargo, no pudieron contener a la larcamoneta y a sus chicos que siguen, siguen dando de qué hablar. La larcamoneta. La larcamoneta, sí, claro. Ese, como lo bautizaron el León, y su 0 a 0 gracias a Rodolfo Cota, que ya lo habíamos platicado por aquí, con Hugo Castillo, Castillo, perdón. Castillo, sí. Castillo, en total, ver ese partido, muy aburrido, por cierto, que estuvo, salvo los últimos 20 minutos, Gisus, no sé tú qué piensas. Sí, fue donde se puso entretenido. Así como nos hemos dicho de otros equipos, cuando juegan aburrido, hoy le tocó a León jugar bastante mal. El América y Gallos Blancos, saludos a la producción, por ahí. El partido que le costó la cabeza al señor Solari, del América que parecía que se llevaba el triunfo, y finalmente le sacan el empate. Me parece que hasta lo festejaron los del América, decir, ya con este empate ya corren al Solari, porque si hubieran ganado no hubiera habido forma de que se fuera en esta jornada. Así como Marcelo Micheleaño, que ese sí no lo corren, pero sí, ni aunque goleen a la chivas. Luego Mazatlán con Necaxa, un 0-0, que muy poco quiere rescatar. Nada, el equipo de Jimmy Lozano sigue sin convencer, en estos tres partidos que lleva, no ha dejado de... Que fíjate que con León no lo hizo tan mal. No, pero los resultados no caen. Pero el resultado no lo acompaña. De hecho hubo momentos del partido en los que Necaxa se veía como que traía la batuta, que luego pareciera que poner a León en esa circunstancia sería complicado y sería difícil, pero la realidad es que León ya no ha sido el mismo equipo, por lo menos desde hace cinco jornadas, y yo creo que ya no es tan difícil quitarle el balón. De hecho lo han llegado a dominar aquí, en León. Que eso era una cuestión que no pudiera, que no sucedía. No, la localidad de León era casi garantía de que aquí no se sacaban puntos, y últimamente eso ya ha cambiado con Holland. No, y cambió, digo, ya el punto en el que Chivas le haya quitado el balón, entonces Necaxa se lo termina quitando. Rayados también hubo un buen lapso del partido donde le quita el esférico, y bueno, el equipo del Jimmy Lozano, que nada más no levanta, pero ya sumó, porque sumó ahí un puntito. Oye, Pachuca, que es líder general del torneo, ¿quién detiene al Tuzo? Que le venció al campeón en esta jornada. Ni más ni menos, y de visita. Entonces, el equipo de Almada, ahí la lleva, después de su salida de Santos, queda claro que Santos lo necesitaba más a él que él a Santos, él sigue con un sistema de juego que está dando resultados, lo arropó muy bien el equipo, y los jugadores están en un muy buen momento, Nico Ibañez, Romario Ibarra. Hasta Hurtado, todo. No, Hurtado con sus goles de chilena, volviendo, o sea, todo, todo ahí. Entonces me parece que sí, el equipo de Pachuca va, ah, que vuela para ser candidato a este torneo. Lo necesitaba más. Bien lo dijiste, yo creo que esa es la clave, Jesus, lo que acabas de decir. Necesitaba más Santos Almada que Almada Santos. A Almada le pones un buen equipo y te lo hace jugar, ¿no? Que es lo que ya estábamos viendo. Vamos a ver, ojalá llegue a Liguilla y que ahí pueda demostrar, porque con Santos fue como que el pasito que le faltó, ¿no? Quizá él llegó a final, estuvo por ahí muy cerca y todo, pero me parece que por ahí le falta, ¿no? El título es lo que necesita Almada para terminar de convencer a toda la liga de que es uno de los mejores entrenadores. No, y ojo, que no es cualquier entrenador. Ya le habían ofrecido a la selección uruguaya. Imagínate. Y él termina diciendo que no, que después otro viejo conocido, Diego Alonso, de aquí del fútbol mexicano, es quien termina asumiendo el cargo ayer. Partidazos, digo, salvo el de Chivas, que siendo neto, no lo vi, no lo vi nunca, lo encontré en ninguna plataforma. Tigres con Cruz Azul me parece que dieron hasta hoy, hasta hoy, el mejor partido del año, porque estuvo dinámico, ida y vuelta, oportunidades en las dos porterías. Me refiero al mejor partido en México, tampoco. Sí, senador. No vaya a pensar que estoy comparando con la Champions, pero es el mejor partido que he visto yo en la liga mexicana, en lo que va del semestre. Qué bueno que te diré que hay cada partido de la Champions últimamente en fase de grupos, que pa' qué te cuento. Pero sí tienes toda la razón. Me parece que fue un duelo de poder a poder. Tanto Tigres como Cruz Azul ofrecieron lo que tenían. Tigres se va al frente 2 a 0, y Cruz Azul termina sacando esa garra que le ha faltado los últimos años y que con Juan Reynoso parece que ya está fraguando con este equipo que tiene. Y pues un empate a dos goles, este, cardíaco, ¿no? En los últimos minutos. Oye, que dicha valga la expresión, Tigres la Cruz Azul, ¿leó? Porque Cruz Azul le empató ya sobre el tiempo de compensación. 92 el gol de Rivero. 92, y aparte el gol de Rivero, y que sabes qué, Tigres acababa de fallar una muy clara. Sí, sí. Realmente Tigres mete jugadores y todo lo que mete ahí son jugadores que funcionan. Me llamamos a Carlos González, entró también este jugador venezolano, el que llegó. Jefferson Sotelo. Jefferson Sotelo. Sí, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy rápido, pero de repente como que le sobran piernas o se le acaba el campo y como que no termina de encontrar a la llegada de González o de Gignac. Donde empiece a entenderse este cuate con esos dos delanteros, créanme que nadie va a parar a Tigres. Y más por la banda izquierda que estaba jugando con Aquino, estaban alternando y nadie los podía frenar por ahí. Veía la marca y regularmente les gana por velocidad. Entonces yo creo que donde Tigres, donde Miguel Herrera tome todo eso que tiene, y que también Jesús Angulo, por cierto, tuvo muy buen partido en defensa que llegó de Atlas, donde tome todo ese molde que tiene y los haga funcionar, Tigres va a ser un equipo demasiado peligroso. Va a ser ese equipo que siempre nos han querido vender en cuestión de ofensiva, ¿no? Que siempre se quiso con el Tuca y que nunca se pudo lograr, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues como comentabas, Atlético de San Luis. ¿Tú sí lo viste? Vi los últimos minutos, vi los últimos minutos y sí me tocó ver ahí a Sotelo, sobre todo en esos desbordes y coincido. Donde entienda que la línea de fondo es el límite, ahí ya va a poder centrar y va a poder generar más jugadas. No, pero yo decía el de Chivas. Ah, perdón, perdón. Es que no me dejaste avisar que fue el empate a dos en San Luis. No lo vi, la verdad, pero pues me parece que el resultado habla por sí solo. Chivas empató, entonces eso te dice algo, ¿no? Que pudieron reponerse y les faltó poquito para poder darle la vuelta al marcado. Pero es San Luis. Digo, está bien, San Luis. No, y San Luis va mejorando. En San Luis hay que tenerlo también ahí. Oye, le gano 3-1 a la América en el Azteca. No lo menosprecies tanto. No, 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 San Luis, digo, va levantando, tiene jugadores interesantes. Murillo es muy buen jugador. Sí. Que también mostró cosas muy buenas en Monterrey. Por cierto, que San Luis también sacó un buen resultado. Entonces, ojo, que San Luis no es cualquier cosa. Es un equipo que también lleva fuerza y que vamos a estar viendo seguramente. Va a retomar muy buena confianza. Y otro partido que estuvo muy bueno, también creo que es el Santos contra Pumas. Por ahí, este, Santos, ahí con un penal que es dudoso. Tú tendrás la mejor también opinión ahí. Si es la mano, si es la posición natural, si no lo es. Yo creo que desde mi punto de vista se marca o no se marca y creo que es igual de válido. Sí. Este, pero bueno, finalmente el árbitro decide marcarlo. Pumas empata con el gol de Dineno y luego Santos a los 10 segundos, creo. Sí, no terminaban de pasar la repetición del gol de Dineno cuando Santos ya ponía el 3 a 2. Hay un error del defensa Aguayo que debutaba justamente en este partido. Canterano de Chivas, amigos, de decirlo. Que entró por Efraín Velarde lesionado a medio tiempo. Y sí, ahí fue donde, digo, hay que decirlo, no es justificación, pero Pumas tiene alrededor de nueve bajas hasta este momento en el torneo. Está jugando con Cachampions y aparte el arbitraje lo ha acribillado en más de un partido. Esta vez, de pura suerte, no expulsaron a Mosso. Hubo ahí un manazo que le dio a Eduardo Aguirre por accidente y que lo revisó el VAR y que a nada estuvo de expulsarlo. Antes no expulsaron a Dineno en la última jugada. Casi. Donde con Carlos Acevedo meten el... El que cae el gol, de hecho. Cae el gol y lo marca la falta. Antes no lo marcaron como con Atlas, ¿no? Sí, sí. Me parece que sí, Pumas ha batallado mucho por todo esto. O sea, entonces, pero aún así sigue siendo un equipo que está compitiendo y que una vez que vaya recuperando jugadores y que se tranquilice un poquito las aguas, porque hay que decirlo, están jugando ahorita cada tres o cuatro días y va a ser así todo el mes de marzo. O sea, viene el partido de la siguiente jornada ante Mazatlán y después es con Cachampions a media semana, liga con Cachampions. Entonces, se vienen unas semanas muy, muy pesadas para Pumas en específico y pues sí, lo vamos a ver batallar, ¿no? Pues ahí está, Jesus. Sin duda, se vienen jornadas interesantes. Se vienen partidos que vamos a estar viendo también ya ahí y vamos a estar muy pendientes también en la página de Zona platicándoles de todo lo que se viene en las próximas jornadas. Por lo pronto, ahí está. Me parece que ha sido un torneo parejo. Están luchando los equipos entre los primeros lugares. Creo que se ha emparejado un poco el nivel más del torneo. Yo no veo como un dominador absoluto. A pesar de que hay equipos que van muy bien, como Pachuca, como el mismo Puebla, que va bien, pero me parece que saca más los resultados a base de riñón. Yo no veo un equipo que sea tan dominante. Creo que Tigres viene con la inercia de ser ese equipo, pero vamos a ver cómo ya prácticamente estamos a la mitad del torneo y se ha visto bastante buen nivel de fútbol. Sí, bastante cerrado, bastante competitivo, pero arriba. O sea, normalmente vimos el torneo pasado donde todos eran empates a ceros, muy cerrado, pero a media tabla. Y ahora estamos viendo, me parece, competencia más arriba y eso es bastante bueno para la liga. Pues ahí está, Jesús. Invitar a la gente. Prácticamente nos estamos despidiendo. Invitar a la gente que siga todo lo que estamos haciendo aquí en zona de gol y que siga todo el contenido también de zona franca, Jesús, que va a estar muy bueno en diversos temas. Así es, vamos a dar seguimiento a la liga y pues también hay uno que otro tema de otros deportes. Sí, ya no hay zona de gol de campo porque ya se nos acabó la NFL, tristemente. Y bueno, pues ya está. Invitar a la gente que siga el programa. También la próxima semana vamos a estar platicando de la siguiente jornada. Y bueno, por aquí nos vemos con muchos goles, Jesús. Esperemos que sí, Tabo. Así es. Un gusto, como siempre. Nos vemos, Jesús. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.